Son mediunidades del 12 de etileno, y aquí lo pueden ver, así dice, cómo se ha disminuido la producción con el tiempo de los etilenoides y sus derivados. Aquí está el 1 de octubre de más. La producción de armoniaco, vean ustedes, antes que éramos los líderes de producción de armoniaco, el papá, en este año, en 2019, la producción de armoniaco, el papá, en este año, 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 aquí metí un poco de reclamación, esta es la pérdida de ese producto aquí, la importación, 80% de gasolina, de grado actual, 80% de gasolina, 70% de promoción es importación, y 70% de gasolina. No es tan diseñada, no es tan diseñada, no es tan diseñada, no es tan diseñada las protéuticas para eso. Entonces, no pueden ser rentables. Existen limitaciones en la postura de gasolina, pero aquí hay otra cosa que no se ha dicho aquí, y es que no se privilegia los campos de reclusión del gas capital, porque se le da referencia a la producción intercultural. Y sobre todo, en la última administración, en esta, a lo mejor, se utiliza, también hay reservos de mantenimiento, aquí está lo de la errónea política por la selección que les comité, y novedosos oportunidades de mejora, inseguridad, contaminación ambiental, ahorro de energía, etc., etc., con infraestructura de terminales, es una desglasio de un elemento criminal de paralelos, que no están en la construcción de los estados de la economía. La presión es el mejor, pues, el doctor Inocente. Sí, por ejemplo, que no puedo describir esto, perdón. Desde luego hay... ¿Cómo hay temas? Vamos a hablar de la Fortuna. ¿Cómo es posible que Pemex le dé a operar a una empresa que no está diseñada y tiene la capacidad de una gente para operar a la Fortuna? En 2016, que fue un año malísimo. nos costó hasta días. Todavía ahorita Alcatun 2 no está en el proceso. Todavía. O sea que estamos venteando el gas de esa plataforma que debería de cumplir a las estrellas. Esto es lo que estoy pensando. Todavía, lo que acaba volviendo en el evento fue escandaloso, que hay barcos que van a saquear las herramientas de Alcatun huésped. Desde luego existen las administraciones de recursos humanos esa es otra cosa que las instituciones de educación superior nos deben ayudar porque pues esta práctica es cómo ustedes pueden mejorar todo este sonrío pandámico. Yo creo que debía de haber un perfil para nombrar a los jefes científicos. Ese perfil debería de ser con educación, con desempeño en la industria, con desempeño exitoso y con experiencia. Entonces tenemos que tener una un perfil profesional. Esto en el Instituto Mexicano, en el Instituto Mexicano, trabajamos eso con el gran elemento de capacitación. Eso debería de existir pero que son la instalación de los planes de carrera es un marital, ¿verdad? Y un sistema de corrupción en el momento de producir porque eso está implementando. En los concretos, el trabajo es lo mismo, prácticamente la la longevidad de las, ¿cómo se llama?, de las instalaciones, de gran inmunidad, del gas alimento, llega, llega, llega toda la especificación, etc. Es muy importante. Las plantas de dilema, el modelo, están limitadas porque tiene una flexibilidad limitada de su alimentación a la tarde, las que vemos calidad a la tarde. ¿Verdad? Esto me lo paso rápido, ¿verdad? Propuestas de mejora, rapidísimo. Bueno, estamos dando respiración a la otra al muerte.